No, el Tazza no tiene quien Mirá esto Poké, mirá Para eso también lo quiero ver A ver como es el baile Pará, ¿Dónde estás? Mirá Jajajajajaj Perdíguenle boludo Y que querén Es negro boludo Es un baile de mono boludo Si es negro Te tiro, te tiro A ver, hacelo de nuevo Te tiro, te tiro Hacelo de nuevo Es terrible Ah, me pegó A ver como baila ese monito La la li la li la El baile del monito Uy se queda quieto, está buenísimo Esa parte La parte se queda quieto Es medio tron ese, viste Es un estilo así Un baile del monito, ¿no? Ya abrimos acá ¿Hiciste mierda vos? Toma, toma Jajaja Nico le fue ahí parada ahí Y yo le tiré la cosa boludo Dale boludo, había dos trampas Y se murió con tu... ¿Verdad que se están hablando? Y estamos sin conocidos, por favor Ah, ok, que... En su porte está el Monty Ah, ahí lo veo ¿Qué? ¿Nos tenemos? ¿Nos tenemos? ¿Nos tenemos? ¿En serio? ¿No? ¡Hola, ¿no? Muchos ruidos, de nada. ¿La ves la bala esta? ¿Vas jodá o no? Estamos complicados. No veo trampa. No veo trampa. Le atiré al suelo boludo. Me lleve con todo. ¿Y por qué me trae?